Hola a todos amigos, este video es muy importante porque les voy a decir el mantenimiento básico que se debe hacer cada semana a su bicicleta eléctrica es para que la mantengan muy bien y sobre todo para que no se les dañe y lo voy a hacer ahora si que por orden de importancia lo primero es y necesitamos un perico es checar que las tuercas estén bien apretadas esto porque, porque cuando estamos usando sobre todo el freno regenerativo y acelerando esto se va aflojando o sea como hace torque hacia un lado y hacia el otro se va aflojando con el tiempo entonces lo que tenemos que hacer es apretar esto, en este caso ya lleva como un mes que no se lo hago entonces a lo mejor si se aprieta un poquito, vamos a ver no, no se apretó nada, bueno eso significa que está, que está bien a ver vamos a hacerle un poquito más de fuerza desde este lado no requiere así fuerza morir, pero estas iban bien apretadas ahí está, hizo un poquito, ahí ya quedó, ese poquito fue lo que se aflojó digamos en un mes y esto por qué, porque si el eje este se gira, o sea si esto se afloja se puede girar este eje y se puede romper el cable y eso es un problemón porque hagan de cuenta que el motor gira con todo y el eje por todo el torque de la potencia que tiene y lo que sucede en ese momento es que el cable se empieza a torcer y se rompe eso ya lo he visto que ha pasado en varias ocasiones, entonces es bien importante eso y después de apretar le colocan bien el tapón en su lugar esto deben ver también que este, aquí le voy a quitar el tapón otra vez tienen que, esta parte del resorte de metal tienen que ver bien que esté en la parte de la curva del motor esto sobre todo es para protegerlo de un impacto o del filo que tiene esta parte entonces es muy importante que esta parte aquí de metal esté colocado aquí en la mera curva entonces ya que vemos que está bien puesto ahí, colocamos otra vez esto y vamos a hacer lo mismo del otro lado, del otro lado vamos a apretar acuérdense que si lo ven desde el mismo lado va a ser hacia el lado contrario entonces del lado contrario vamos a hacer lo mismo, vamos a apretar también la tuerca y vamos a ver si se aprieta un poco esta vez ahí está, se apretó pero muy poquito pero es suficiente para mantenerlo bien esto puede ser cada semana, cada 15 días, cada mes dependiendo del uso que le dan ustedes y vayan viendo pero siempre estén al tiro o estén al pendiente que estas dos tuercas de acá no se aflojen porque si esto se gira y el cable se rompe es una broncota ahora les voy a dar el siguiente punto que es muy importante que también ha pasado aquí este conector, en el momento que nosotros por ejemplo se nos poncha la llanta o algo le quitamos este cincho ¿qué va a pasar? que lo puedes dejar así y no va a haber problema pero con la vibración, el movimiento y todo esto se va a ir aflojando, el cable del motor se va a ir aflojando está muy duro pero acuérdense que es movimiento constante entonces va a llegar el momento, no va a salir así pero va a llegar el momento que en lugar de estar hasta la rayita no sé si alcanzan a ver aquí tiene una rayita donde está la flecha es muy importante, muy muy importante que entre hasta el fondo, hasta la rayita miren como la rayita quedó ya en el borde del conector entonces si por ejemplo le dejamos el cincho sin el cincho y se va zafando con el movimiento y queda por ejemplo a medio camino por aquí el conector se va a quemar entonces ese también es un problemón entonces cada semana ustedes tienen que estar viendo que el conector está hasta el fondo y sobre todo para evitar que tengan cualquier problema tienen que poner un cincho aquí arriba acuérdense al cable el cincho no debe ir al conector porque también se empieza a zafar o la presión que genera aquí cuando esto se calienta hace que se derrita y también es problemático entonces tiene que ir un cincho acá y otro acá abajo ahorita ya como corte el otro como simulamos que habíamos cambiado la llanta le quitamos el cincho entonces pero después de que ustedes la llanta la quiten y la vuelvan a poner es muy importante digo pueden estarse un día sin el cincho este pero no lo dejen es súper importante ponerlo porque eso va a evitar que el cable se mueva y también darle una poquita de fuerza hacia acá y un poquito de fuerza hacia acá ¿para qué? para que la fuerza en lugar de que la haga hacia afuera la haga digamos hacia adentro y esto no se separe y esto lo tienen que si lo pueden revisar cada dos, tres días, cada semana que esto esté bien de todos modos con los cinchos no se va a separar otra cosa importante cuando cambien la llanta este cincho no lo quité pero es muy importante que igual se lo vuelvan a poner este cincho de aquí aquí como pueden ver hay una pequeña curva es una pequeña holgura y está bien que tenga esa holgura o sea no lo pongan recto totalmente que tenga un poquito de holgura a lo mejor aquí fue un poco demasiada pero está bien que tenga un poquito de holgura para que no se tense el cable y a la hora de tensar el cable pasa lo que les digo que esto se empieza a desconectar entonces déjenle esta pequeña holgura entre por eso viene largo el cable del motor para que le pongan una pequeña holgura aquí y cualquier movimiento, cualquier vibración no esté jalando constantemente el cable y lo esté separando porque eso va a provocar que se queme el conector entonces es algo muy importante que hagan esto que revisen que esté cincho aquí cincho acá y el cincho de acá y una pequeña holgura entonces ese es otro punto del mantenimiento y básicamente esos son los dos puntos más importantes porque son cosas que pudieran dañar el kit de ahí en fuera pues lo que tienen que hacer para el mantenimiento es revisar las conexiones que todas estén correctas normalmente si tienen si tienen los cinchos puestos adecuadamente no tienen que tener ningún problema aquí yo por ejemplo le puse apenas este este cinchito le voy a cortar el exceso y este también aquí si quieren le pueden poner dos o sea si quieren más seguridad yo por ejemplo acá al de arriba le podemos poner dos y así se va a mover mucho menos y van a correr menos riesgo de que se queme el conector entonces yo por ejemplo les pongo dos no juntitos sino separados unos dos, tres centímetros le ponemos dos y le vamos a poner otro cata abajo también y eso ya nos va a asegurar de que no se mueva no se vaya zafando porque ese es el problema cuando se empieza a zafar se puede dañar el conector y entonces si se puede arreglar obviamente todo se puede arreglar pero va a ser un tiempo que ustedes no van a poder usar la bici y pues les va a costar entonces esa es la situación aquí por ejemplo ya pusimos dos de este lado dos de este lado que serían ya lo perfecto lo recomendado y así ya el conector queda súper seguro de que no se va a zafar para ningún lado de allá en fuera los demás conectores si se llegan a desconectar no va a pasar nada catastrófico digamos que este es el más importante que lo traigan al tiro que no se zafe y se fijen aquí que esté hasta la rayita es más lo pueden hacer así y eso lo tienen que revisar cada semana siempre siempre eso que el cable acá y sobre todo cuando le vayan a cambiar la llanta porque ya pasó ya pasó en un par de ocasiones usuarios de este kit Magnetex que cambiaron la rueda o sea la instalación se hizo bien y todo cambiaron la cámara de la rueda o pasó algo se pinchó la rueda de hecho voy a hacer un video ya de cómo blindar la rueda para que no se pinche y no le pusieron estos hinchos de acá entonces eso provocó que se fuera saliendo se fuera saliendo y se quemó el conector entonces es una broncota porque hay que cambiar el conector de acá y muchas veces cambiar el conector de acá entonces pues es lo como les digo pues es un tiempo que no van a poder usar la bicicleta si se puede arreglar pero pues conlleva una situación que no queremos que suceda de lo demás pues como les digo los conectores no van a fallar o sea no van a no va a pasar nada catastrófico igual los tienen que revisar aquí está el de la batería y está bien hasta la rayita estos están bien estos por ejemplo de aquí igual como les dije lleva lleva cincho arriba y cincho abajo para que esto no se abra ni nada y por ejemplo estos de acá ustedes pueden ver que no deben tener ninguno o sea no debe caber ni la uña aquí entre los conectores muchas veces se separan y quedan un poquito separados y eso puede hacer que entre agua estos conectores como son a prueba de agua una vez que se enchufan como que hacen un vacío y no permite que se separen entonces es difícil separarlos pero por ejemplo el del motor si con el movimiento los baches todo eso se va separando de lo demás pues ya son cuestiones realmente de limpieza y les voy a decir algo que también sucede a veces con la batería a veces con la batería igual con el movimiento y todo aquí está retiramos la batería muchas veces con el movimiento y todo estos tornillos se aflojan entonces aquí en esta en esta ecuación si estaban bien si estaban bien bien puestos pero a veces se van aflojando igual estos se pueden llegar a aflojar entonces yo por ejemplo en estos si se fijan le puse un poquito de silicón para que las tuerquitas no tengan hacia donde girarse con la vibración también pueden hacer esto con esos tornillos entonces eso va a evitar que se aflojen con la vibración con el movimiento pueden ponerles ahí silicón para que no para que no se zafen y pues básicamente eso es el mantenimiento que le deben de dar obviamente lo demás pues ya es mantenimiento propio de la bicicleta ya saben cadena frenos engrasar engrasar los componentes todo eso ya son situaciones de la bicicleta que a lo mejor no es tan importante que yo aborde aquí yo lo que les estoy dando es el mantenimiento que se le va a hacer y el seguimiento al kit Magnetex sobre todo para que este cable que es el más importante que va el motor lo puedan conservar en buenas condiciones y no se les vaya a dañar entonces repasando pues es apretar las tuercas de este lado y de este lado ver que este resortito está en la mera vuelta para que proteja el cable poner este cincho tener una pequeña algura aquí esta pequeña curvita los cinchos aquí el conector puesto hasta la rayita y cinchos acá arriba entonces eso va va a ser lo básico para que no se les dañe el cable que es realmente lo más catastrófico que podría suceder si ustedes no hacen el mantenimiento como ven pues es un mantenimiento rápido es sencillo y pues lo pueden hacer muy fácil al menos ahorita de 10 minutos lo hicimos y pues ya tenemos la bici lista para seguir recorriendo kilómetros y que no se nos vaya a dañar de nada entonces pues les agradezco mucho por verme síganme en mi canal suscríbanse y nos vemos en el próximo video programa que no se nos va a dar no se va a dar